Ahora, el fútbol es algo que a vos te ha tocado de cerca siempre porque tus amigos de juventud dicen que jugabas muy bien. Ahora dicen, Ignacio jugaba muy bien, era un buen 9, pero era muy calentón. ¿Es cierto eso? Totalmente. Es cierto, sí. Y de alguna manera, ya lo que vos me contás es una frase que se hizo común. Con lo que me encuentro, el recuerdo mío de haber jugado al fútbol es que era calentón, nervioso, y era. Bueno, pero yo tengo mi... Nunca, no era malo de pegar, no me acuerdo nunca de haber leído a nadie con la plancha. Era, me ponía nervioso y me calentaba. Cuando no te la pasaban rápido, te enojabas, ¿no? Era el tema ese. Vos jugás de 9, y el cuadro mío, eran los comilones, ¿viste? Sí. ¿Tus amigos? Sí, mis amigos los entre alas. Claro, ellos en su vida metían un gol, ¿viste? Para ellos no estaba... La cancha era entre el área esta y el área esta. Ese era el partido que jugaban ellos. Cuando llegaban al área esta, ya se daban vueltas para atrás y seguían haciendo... Porque ellos juegan en este perímetro, igual que el VAC. El VAC no se movía de su chacrita en esta tercera parte. No se movía. El goleo no salía ni del área. ¿Y te discriminaban? Los carrileros te discriminaban. No, entonces llegaba, llegaba. Y para hacer el gol es un segundo que tiene que pasar. Si pasa un segundo más, perdiste la oportunidad. Y tenía unos comilones en el cuadro. Porque si hay algo que percibí en toda mi historia, todo el tiempo que jugué al fútbol, menos en España, que jugaba en un cuadro cada que es, siempre jugué con comilones. El fútbol que yo vi uruguayo es de comilones. El fútbol uruguayo no pasa la pelota. Nosotros no le pasamos la pelota a nadie. Esa es una tradición oriental. Oriental. Lo ves en el coso. ¿Qué hace Suárez? Agarra la pelota, se la pone abajo del brazo y va corriendo ahí como un, no sé, parece un try que va a hacer. Porque atropella a todo el mundo y patea. Pero no es un sistema de pase. Nosotros no le pasamos.